Adrián, un abrazo grande, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quiero leerte una carta. Alfonso Soler es un notable pensador, muy joven argentino. Me parece que fue amigo de la misma camada del ministro de Economía, Kicillof. Un joven de ese tipo de brillantez. Y me escribe desde París, me dice, es una gran alegría lo de Arsat, pero no es un hecho aislado. Hace nada, junio de 2014, la prestigiosa revista científica Nature dedicó una sección especial al crecimiento de la ciencia en América Latina. En pocas palabras, dice que en las últimas dos décadas el continente está incrementando sostenidamente su inversión en ciencia y la consecuente producción. Se destacan Argentina y Brasil que dominan en lo que hace a publicación de artículos académicos y a número de científicos a tiempo completo cada mil trabajadores. La fortaleza argentina reside en esto último. Escuchá, Adrián, porque estos datos, estos números, quizás no los tengas. Argentina cuenta con casi tres científicos cada mil trabajadores. El doble que Brasil y más China. Aunque no se llega a los casi nueve que tiene Estados Unidos, Argentina además muestra un crecimiento sostenido, no sólo en la cantidad, sino también en la calidad de los trabajos publicados. Y en contraste, él me cuenta, este amigo Alfonso Soler, desde París, que hubo una protesta para reclamar los recursos que se están quitando en ciencia. Fíjate vos, Adrián, que los franceses quieren evitar la fuga de cerebros que está sufriendo ese país. Y es emocionante lo que decís respecto de la Argentina y de Brasil, porque, y esto va a empezar a reproducirse en otros lugares, porque esta última década, no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, lo que ha pasado en los gobiernos en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, todo esto inexorablemente, démosle un poco de tiempo. Esto está pasando en Gerundio. Es muy difícil sacar conclusiones. En la vida de una nación, diez años es nada, pero necesitábamos revertir la tendencia. El río iba en una dirección y ahora está yendo del otro. Démonos tiempo. De la misma manera que me decís esto de Francia, también está pasando en España. Hay muchos científicos españoles que están viniendo a la Argentina, que están tratando de ver si pueden conseguir manera de venir e instalarse en la Argentina y estamos produciendo algo totalmente inédito. Anteayer, cuando hablabas con Hugo Nahuiz, de cómo el Estado, en algún sentido y entre comillas, le roba gente y talento a la industria privada y en este caso le incorporó para lo que tiene que ver ahora con uno de los orgullos más importantes de la Argentina, que ha sido el lanzamiento del satélite. Pero ahora también estamos pensando, y están pensando ellos, venir a la Argentina porque las condiciones de trabajo, en algunos casos puntuales dentro de la ciencia en la Argentina, es mejor que la española porque los recortes han llegado en forma muy...